Miguel Ángel, contame cómo te ves en cinco años. A ver, la verdad Federico es que... Mucho mejor que hoy me imagino. Pues espero que sí, espero que sí. Pero sabes qué, de un tiempo para acá yo tendía a un poco obsesionarme con mi futuro y con dónde quería estar. La vida me ha dado tantos cambios. Mira dónde estoy. Estoy en Medellín. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a estar en Medellín? En fin. Entonces, trato de proyectarme pero sin tampoco obsesionarme con esos cambios. Vivir más el presente también. Sí, sí, totalmente, totalmente. Así todo, pues obviamente uno también mira hacia adelante y también tiene una familia por la que responder y también quiere seguir adelante. Bueno, pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar muchísimas cosas. Estamos ahora con The Charlie, con todos los proyectos que vienen. Estoy trabajando con... Hablame de tu familia antes que nos metamos en el hotel. Hablame de tu familia. ¿Estás casado con La Paisa hace cuántos años? Hace 10 años. ¿Hijos? 12 años que estoy con ella y 10 años casado. Tengo una niña de 8 años. ¿Vienen más o...? No, yo creo que no, yo creo que no. La idea es... Pero me imagino que es la mejor, la empresa más importante que gerencias, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, yo creo que a toda la familia. Mi hija no es padre, pero mi hija tiene un carisma. A mi hija se la llevan de mi casa. Llaman las primas de mi esposa, la familia, la tía. Que si nos podemos llevar a Valentina. Entonces, sí, ella es la que nos maneja y nos rige, sí. ¿Piensas seguir en Medellín? Sí. Sí, la idea es quedarme aquí. De hecho, hay también... También mis hermanos, mi familia, están viniendo a Medellín para abrir unos negocios. Bien. Pues unas sucursales de unos negocios que tenemos allá. Pero dijiste que mi hermano era líder y el líder sos vos, creo yo. Porque estás saliendo a todo el mundo para acá. Bueno, yo creo que los dos somos muy parecidos. Somos muy parecidos en la forma de ser. Entonces, los dos siempre hemos tendido a arrastrar a las personas. Pero sí, la verdad que muy contento porque están viniendo acá. La situación de la economía colombiana está muy bien. Los convencí. Entonces, vienen muchos proyectos. Entonces, tengo los proyectos con The Charlie. ¿The Charlie va a seguir creciendo? Va a seguir creciendo. La idea es yo seguir creciendo con ellos. Hay muchos planes. Vienen otros hoteles. La idea es yo poder llegar a ser como una especie de gerente regional de todos los proyectos que vengan. Siempre con base aquí. Yo no me muevo de Medellín. La verdad, mi familia está aquí. Mi esposa trabaja para las empresas de mi suegro, las empresas familiares. Entonces, la idea es no moverme. Y más ahora también que vamos a empezar con los proyectos. ¿Cuál es el próximo de Bogotá? Bueno, el próximo es Guatapé. El próximo más inmediato es Guatapé. Bueno, ya está abierto. Eso ya está... Estamos ya, sí, prácticamente empezando. Menos el hotel. Primero las cabañas y el hotel viene. Yo creo que Bogotá será el inmediatamente que vengas el siguiente. Una buena plaza, ¿no? Sí, muy buena plaza. Uno tiene que estar en Bogotá. Cartagena, Cali, después... Cartagena yo creo que también puede que sea el siguiente. No sé qué tanto nos demoremos en Galápagos, aunque ya está el terreno allí. En fin, yo creo que... ¿El dueño de todo esto es extranjero? El promotor, sí. El promotor. O sea, hay distintos inversores, pero el promotor de esto es extranjero, es californiano. ¿Jóven también? Joven. Un año menos que yo, tiene 35 años. Y muy emprendedor también y muy visionario. Una persona muy visionaria, extremadamente visionaria. Hay que traerlo, hay que traerlo a grabar acá. Totalmente, sí, te lo recomiendo. Quiero darte la posibilidad a que te dirijas a esta cámara. Hay 40 millones de personas que te están viendo ahora mismo. Muchos se han identificado con tu vida, con tu pasión, cómo hablas, la pasión que tienes por lo que haces, sobre todo. Sí, me impresiona. Me encanta. Me gustaría que le des una palabra de aliento y de esperanza a cada uno de ellos. Pues a ver, Federico, pues yo... Hay tres cosas que rigen un poquitín mi vida, tanto personal como laboral. En la personal es la honestidad. Es la honestidad... Me puedo jactar de ser una persona muy honesta y que siempre trato de buscar el bien para todo el mundo y poder, digamos, generar una serie de relaciones personales muy, digamos... Muy fuerte. Muy fuerte, sí. Establecerlo. Exactamente. El segundo es trabajar. Yo soy muy de la frase del expresidente Álvaro Uribe, al que admiro mucho, es trabajar, trabajar y trabajar. Eso es lo que me ha llevado a estar donde estoy hoy en día. Pienso que estoy en una posición privilegiada. Y el segundo es ayudar a la gente. Me encanta ayudar, me encanta colaborar, me encanta... Porque eso me ha hecho generar una serie de relaciones interpersonales muy fuertes y la verdad que yo digo que lo que uno, al final de esta vida, lo que uno se va a llevar a la tumba es la amistad y el cariño de la gente. Entonces, yo también digo que el famoso dicho de que más vale tener amigos que plata, yo estoy completamente de acuerdo con ese dicho. Relaciones interpersonales, ayudar a la gente, honestidad y mucho trabajo. Yo creo que eso es lo que, bueno, lo que me ha llevado a estar acá y yo digo que aún estoy en pañales. Me encanta trabajar con... Siempre cuando busco, cuando acepto un trabajo, miro con quién voy a trabajar. Siempre. Me pasó, obviamente, mi primer gran mentor fue mi padre, después trabajé con otra persona, para una cadena hotelera, José Manuel Guerrero, que fue otro gran mentor mío. Aquí en Colombia tuve a Jorge Serrano, del que he hablado antes y ahora estoy trabajando con una persona, está en Estados Unidos, se llama Gary Sims, es un grandísimo profesional y yo creo que todo eso es lo que a mí me ha enriquecido y me ha formado de tal manera. ¿Lugar preferido para vivir? Dividido. Medellín, Palma de Mallorca. Es decir, mi sueño es poder... Intercalaron. ... llegar a poder estar entre los dos sitios. ¿Comida preferida? La española, en toda su variedad, estando aquí, añoro mucho la paella. Me encanta la española. ¿Vacaciones en dónde? Vacaciones... El Caribe. Me encanta el Caribe. ¿La persona más importante de tu vida? Lo fue, lo sigue siendo, pero ya es compartido, mi hermano gemelo. Obviamente hay un vínculo ahí que es muy fuerte, pero desde que nació mi hija, obviamente mi hija es la que rige ahora toda la vida. ¿La más influyente? Mis padres. Mi padre, por la parte profesional, mi padre es un ser supremamente carismático, la gente siempre lo ha adorado y yo aprendí de él que uno con respeto, respetando a todo su equipo, a todos con los que trabaja, obtiene el mayor rendimiento. Lo aprendí de él. Y mi madre es una persona de un carácter muy fuerte, es una Leo así arraigada, muy echada para adelante, muy emprendedora y yo creo que a la familia le fue, digamos, después vienen los negocios por ese pilar y el carisma de mi padre. Yo soy una mezcla de los dos. Quiero decirte que para mí es un privilegio conocer gente como vos. Gracias por tu tiempo y gracias por ser mi amigo. Gracias Federico por invitarme, la verdad que ha sido un placer y ojalá me inviten más porque me encantaría seguir viniendo. Así va a ser. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.